Andina Producciones Está presentando A Joselito Dolores Y los adolescentes del folclor No quiero saber nada De la vida que lleva No quiero saber nada De la vida que lleva Porque ya te he sacado De mi vida para siempre Porque ya te he sacado De mi vida para siempre Porque ya te he sacado De mi mente para siempre Porque ya te he sacado De mi mente para siempre Ya no quiero saber nada De ti Estás muerta para mí Ya no existes mujer No quiero saber nada De la vida que lleva No quiero saber nada De la vida que lleva Porque ya te he sacado Porque ya te he sacado De mi mente para siempre Porque ya te he sacado De mi vida para siempre Y porque ya te he sacado Porque ya te he sacado De mi vida para siempre Ahora no existen Con que te vas Con quien estés Porque estoy convencido Son tus besos mentirosos Ahora no me importas Con que te vas Con quien estés Porque estoy convencido Son tus besos mentirosos Así se canta Y así toca el marito En arrasco Con sabor En Cajamarca Wilmer Ioni Y en Papamarca Tomás Gutiérrez Zapateadito Zapateadito Rebaladito Chinitas Fraquitas Gorditas Morenitas Mamacitas Música 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 Música